Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este videoblog en el que estaré hablando sobre la diferencia entre la conexión espiritual y la relación personal. Y bueno, empecemos entendiendo y diciendo que todo es energía, ¿verdad? Todo es energía. La piel de tu cara, la mesa, la videocámara, todo es energía, ¿de acuerdo? Pero hay expresiones y niveles de manifestación de energía. Desde lo más sutil del espíritu, que es donde está la esencia más pura del espíritu, a lo más denso de la materia, que es, si bien una manifestación del espíritu, pero lo más alejado de la vibración pura del espíritu, ¿no? Entonces nuestra materia es una manifestación del espíritu, pero una manifestación alejada o distante de la esencia vibratoria espiritual que es sutil. Es totalmente energía, sutil. Entonces nosotros para entender la diferencia entre una conexión espiritual y una relación personal, necesitamos entender esta diferencia para comenzar. Porque hay mucha confusión y todo el mundo cree que porque hay un ligero despertar espiritual o un intenso despertar espiritual. Entonces ya estamos listos para tener una relación con nuestra conexión espiritual, con nuestra llama gemela, por ejemplo, o nuestra flama divina, que ya estamos listos para tener una relación de la magnitud y el nivel de conciencia de la sutileza del espíritu en la densidad de la materia. Recordemos que es como que estamos aquí el 100% de espíritu y aquí en la materia estamos en espíritu, pero alejado completamente de esta esencia. Es decir, aquí 100%, aquí 10%, 5%, dependiendo el nivel de conciencia de cada persona, hasta 0%. Entonces necesitamos entender este principio para comprender que si queremos la, como todo el mundo desea, la unión con la llama gemela, a nivel físico, necesitamos entender primero qué es la relación o la conexión de llama gemela a nivel espiritual. Esta es una conexión que nos pone patas arriba, ¿no es cierto? A todos nos ha trastocado, ha sido una cosa pero súper intensa. Creo que los delineamientos para entender cuándo es una conexión de llama gemela y cuándo es una alma gemela, una relación kármica, eso lo pueden revisar en videos anteriores, pero definitivamente la llama gemela es la que nos topa en lo más profundo de nuestro ser y la que nos saca de nuestra comodidad interior para descubrir, y esto es importante, para descubrir lo que realmente somos en esta esencia espiritual. La llama gemela o la flama divina, como la llamo yo, justamente viene a despertar nuestra esencia espiritual. Esto es lo sutil, a despertar el mundo de lo sutil. Entonces, realmente el mundo de la materia es como decir, está hoy por hoy totalmente desconectado del mundo del espíritu. El despertar espiritual que está teniendo la mayor parte de la gente ayuda a estimular esta conexión, a darnos cuenta de que hay algo que trasciende, que es más poderoso, que es más hermoso, que nos llena de paz interior y de tranquilidad a esta dimensión. Pero nosotros estamos, la mayoría, aquí. Con nuestra mente y con nuestra emoción y con nuestro cuerpo, estamos aferrados a la materia y estamos aquí. Lo que la mayor parte de la gente quiere es esto, la unión a nivel de la materia. Pero si no hay la conciencia espiritual despierta, no se pueden integrar estas realizaciones, tanto la espiritual como la material, en una sola. No hay cómo. Hay mucha gente que quiere la realización espiritual en la materia. Puede pasar. No digo que no. Pero para que esto, la realización espiritual se dé en la materia, los dos polos, los dos ejes de esta conexión, tienen que haber despertado a su nivel espiritual y entender que realmente son uno. Cuando tú entiendes que son uno, no a nivel mental, no a nivel emocional, sino a nivel espiritual, la realidad de la materia es intrascendente. La realidad de la materia se vuelve como decir, menos importante. Porque la materia es impermanente y porque en la materia, porque todos tenemos ego, todos tenemos ego, todos. El ego es un bloqueo para el despertar espiritual, para conectarnos con la esencia espiritual, a menos que usemos las herramientas del ego, como son el pensamiento, las emociones y el cuerpo, para domar todo lo que representa el ego y permitir que la luz del espíritu fluya a través de nosotros de una manera natural. Pero del ego no nos vamos a liberar mientras estemos en materia. Podemos domarlo, podemos reconocerlo, podemos reconocer la ira que tampoco va a desaparecer de nuestra vida, pero la podemos reconocer y la podemos dejar fluir. Podemos hacer que la ira no controle nuestras vidas, como podemos hacer que el ego no controle nuestras vidas. Entonces ahí habremos hecho el trabajo que nos lleva a estar lo más cercano a la vibración del espíritu manifestándose en la materia. Ahora, nosotros los humanos venimos del condicionamiento de la separación, venimos de la idea de la separación y todos andamos queriendo buscar la pareja para sentirnos completos, para sentirnos felices, para sentir que nuestra vida tiene sentido, para sentir que así vamos a lograr entender lo que es el amor. Porque venimos de la conciencia de la división, de la separación. ¿Ok? Esto es natural para la materia. Para la materia. Aquí siempre vamos a estar separados y siempre vamos a ser dos. Aquí en el espíritu vamos a ser uno. ¿Ya? Aquí no hay división. Aquí no hay división. Hay energía, hay luz, hay amor, hay paz interior, libertad. Para todo uno, solo. Aquí hay división. Y siempre va a haber división. La división de los cuerpos. Aunque tú tengas tu relación sexual plena y satisfecha y que estés usando la energía sexual para tu despertar espiritual, perfecto. Pero siempre estarán divididos los cuerpos. Entonces, por eso todo el mundo quiere esta unión. Está bien. Si quieres esta unión, está bien. Pero entiende que la realización más trascendente y profunda viene a nivel del espíritu. Entonces, te pregunto. ¿Qué entiendes tú por espiritualidad? ¿Qué entiendes tú por una relación espiritual? Porque la mayor parte de la gente cree que la relación de llamas gemelas es una relación común de dos personas como pareja. Y no entiende que es una relación esencialmente espiritual que viene a recordarnos, a despertar lo que ha estado dormido nosotros sobre lo que es el nivel del espíritu. Entonces, el rato que entendemos esto podemos escoger. Yo quiero estar con mi llama gemela como pareja. Bueno. Pero no creas que vas a lograr la realización del espíritu por estar de pareja de tu llama gemela. A menos que hagas el trabajo que necesitas hacer de domar, como había hablado, domar el ego y todo lo que representa el ego con sus herramientas que son el cuerpo, las emociones y los pensamientos. O sea, ya eso abarca todo lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Entonces, es bastante. Porque aquí en el espíritu es trascendente, silencioso, es abstracto y es todo uno. Entonces, invito a la reflexión. Hay tanto mal entendimiento sobre lo que es la unión de llamas gemelas. Porque todo el mundo está focado en este deseo desde el cuerpo. En este deseo desde la separación. No se da cuenta que esta es una lesión esencialmente espiritual. Viene a despertarnos a nivel del espíritu. Y cuando los dos estemos despiertos a nivel del espíritu, la unión a nivel físico es lo más natural. Pero eso no se da con frecuencia a nivel de la materia porque perdería todo el proceso de aprendizaje y de, hablemos de evolución del alma, por hablarlo de una escala evolutiva de ir de cero conciencia de la existencia del alma a ciento por ciento de conciencia de existencia de la energía sutil, del espíritu. Entonces, esta es una reflexión. Tú puedes reflexionar sobre lo que he compartido, ver si es que esto tiene sentido o no para ti. y lo que me queda es simplemente invitarte a que hagas tu propio proceso. No te obsesiones tanto por la relación de pareja con tu flama porque lo más importante que esto viene a generar es el despertar de nuestra esencia espiritual trascendente. Aquí está la realización más profunda que podemos lograr y que todos realmente añoramos. Es esta. Es esta. No esta. Pero si quieres enfocarte en esto es un camino y tú verás si es la mejor opción para ti. Espero que esto te haya servido de alguna manera y que bueno déjanos tus comentarios suscríbete a nuestro canal de YouTube al blog y estaremos en contacto próximamente. Chao. sal? No. No. Justo. No.